Bienvenidos a Liberté lo que surja. Hace tiempo ya que quería hablar de un tema muy controvertido. La educación pública. ¿Es necesaria? ¿Es buena? ¿Es ética? ¿O podríamos estar mejor con educación privada y libre? Y que el Estado no pudiera dedicarse a enseñarnos, a enseñarnos a ver el mundo, a enseñar a interpretar el mundo y a darnos los conocimientos básicos para poder manejarnos en este mundo. ¿Debe ser el Estado quien nos obliga a recibir estos conocimientos o sus conocimientos, los que a él le interese? ¿O debemos nosotros tener libertad para poder elegir los que queremos y de la manera que queramos? Quería dividir este vídeo en varias partes. Explicación de por qué la educación pública es inmoral, es incorrecta desde el punto de vista ético. Incorrecto también desde el punto de vista ya utilitarista. ¿Y qué alternativas hay? Tanto del punto de vista público o funcional, como del punto de vista libre y privado. Desde un punto de vista ético, esto os sorprenderá, pero analizando fríamente lo que es la educación pública es permitir al Estado secuestrar a tus hijos unas horas cada día para enseñarles lo que el Estado quiera sin que tú tengas opción a decir que no. O a elegir simplemente si quieres que les enseñe unas cosas u otras no, ya que todas y cada una de las cosas que enseña el Estado son obligatorias y enseñadas de la manera que el Estado quiere. ¿De dónde viene esto? Pues es el modelo prusiano, que simplemente se implantó en Prusia en el siglo XVIII para poner una educación general a toda la población para enseñarles a hacer herramientas, para estar dentro de una cadena de montaje, para... Es una educación de estímulo-respuesta que simplemente te hace obedecer. Tienes una autoridad que es el profesor y cuanto más memorices y cuanto más reglas cumplas, mejor para ti y más puntuación tienes. Básicamente, la escuela pública es una versión remoldeada de esto mismo. Muchos vendrán con que la educación es un derecho y debe darle al Estado por ello. Y no, la educación no es un derecho. La educación es un servicio. Es algo útil que hace gente por nosotros a cambio de algo. El derecho es la vida, la libertad y la propiedad. O sea, un derecho es algo que tú tienes por ti mismo sin repercutir en alguien más, sin quitarle nada a nadie. Porque un derecho que necesitas obligar a alguien a algo no es un derecho, sino que es una manera de quitar derechos a otros. Y ese derecho no es compatible con los demás derechos. Entonces, la educación no puede ser un derecho. Es un derecho que tú recibas. Educación nadie puede impedirte que tú la recibas, pero nadie tiene que verse forzado a pagar por ella. Es decir, hay dos maneras de tener educación gratuita. Prohibir que los profesores cobren por su trabajo. Es decir, esclavizar a profesores y obligarles a enseñar sin recibir nada a cambio. O estudiar a costa de otros. Que otros sean los esclavos que tengan la obligación de proporcionarte parte de su sueldo para que tú estudies. Desde un punto de vista ético, eso sería moral porque sería básicamente un robo. Luego también, los que defienden la redistribución de ricos a pobres y que sin la educación pública los pobres no podrían aprender. Eso también están bastante equivocados por el hecho de que la educación pública se paga básicamente con nuestro dinero. Entonces, si el Estado no te quitase dinero para pagar la educación, tú tendrías el dinero suficiente para pagar esa educación. Además, está demostrado que la educación pública es entre dos y tres veces más cara que la privada. Además, si aceptásemos esto como válido que hay que redistribuir para que los pobres puedan tener educación, vemos que la educación pública es una redistribución de pobres a ricos. Es redistribución de pobres a ricos. ¿Por qué? Porque impuestos pagamos todos. Sin embargo, las clases altas acceden muchísimo más a educación pública. De hecho, la proporción de ricos en las universidades públicas es muy elevada. Es decir, son muchos ricos los que están beneficiándose del dinero de los impuestos de las clases medias y las clases pobres. Y por lo tanto, si contamos el balance, se puede demostrar fácilmente que hay una redistribución de pobres a ricos. Además, también es inmoral por el hecho de que es una herramienta del poder. Es el Estado quien adoctrina y quien puede usar perfectamente. Y aunque creas que no lo usa, aunque creas que el Estado no adoctrina, ¿crees realmente que ningún partido va a hacerlo? Supongo que hay alguno que te gusta mucho y que crees que ese no va a adoctrinar. ¿No crees que puede llegar otro y adoctrinar? ¿No crees que siempre puede llegar a ser una herramienta para adoctrinar? ¿Una educación homogénea para todos? ¿La misma? ¿Y enseñando una visión particular del mundo? En muchos casos no se cree que eso es un adoctrinamiento porque las mismas personas que han sido adoctrinadas son las mismas personas que tienen que decidir si eso es adoctrinamiento o no. Y el adoctrinamiento no es ir con banderitas a clase o tener que cantar el himno antes de empezar la educación. No, eso no es adoctrinamiento. Eso es cansar a los niños de todo eso. El adoctrinamiento en realidad es explicar una visión particular del mundo. Explicar unas partes de la historia y otras no. Aunque las partes que expliquen sean verdad, por el hecho de elegir unas y otras, eso también puede ser adoctrinamiento. Por el hecho de hablar de unos personajes y de otros no, eso también puede ser adoctrinamiento. Muchas feministas dicen que se ignora a las mujeres en la historia. Bueno, con educación privada ellas mismas podrían determinar con una educación privada ellas mismas podrían crear escuelas en las que sí que se hable de las mujeres en la historia, por ejemplo. Y no estarían bajo esta discriminación que creen que hay. Otro problema que habría con la educación pública es que es homogénea. En el momento en que es homogéneo, para que mejore, necesitas, no lo sé, cambiar de gobierno, que éste pruebe algo que le interese mejorar. Porque seguramente lo que más le interesa es crear a votantes analfabetos que lo único que quieran sea votarles a ellos. Es que ese es el objetivo del político. Incluyendo a la escuela privada, porque la escuela privada también tiene que cumplir el programa de la pública, que no puedes escapar de ninguna manera de todas estas cosas que digo. Porque la privada puede gestionar más o menos de cierta manera la educación, pero el programa sigue siendo el mismo. Y de hecho, la selectividad es la misma para todos. Al poner una selectividad, al poner unos conocimientos básicos y homogéneos para todo el mundo, lo que haces es forzar a cualquier sistema educativo, sea público o privado, a adquirirlos. Y esa visión particular de los correctores de selectividad y esa visión que es oficial de cómo se tiene que corregir todo eso, puede ser el adoctrinamiento que venga incluso desde la privada, ya que tienen que cumplir con todo eso. Sería mejor descentralizar todo esto y que cada escuela o cada universidad eligiera por sí misma qué alumnos quiere, bajo los criterios que esa misma escuela quisiera. También hay argumentos utilitaristas para defender la educación privada, que sinceramente para mí serían irrelevantes. Para mí lo importante es la ética, que algo sea voluntario, que algo sea justo. Podemos argumentar porque mucha gente necesita la parte utilitarista y cree que el fin justifica los medios y todas estas cosas, pero es que incluso en la parte utilitarista es mucho más eficiente la escuela privada. Para empezar, hay incentivos. Mucha gente dice, no, la educación no debe ser nunca un negocio. Es que la educación sí debe ser un negocio por el hecho de que cuando es un negocio sí que hay intereses para que la gente aprenda, porque si no aprende, la gente puede irse a otra escuela. Y en el momento en que sean privadas y que cada centro tenga su manera de enseñar y enseñe lo que realmente quiere, habrá mucha competencia y la competencia es buena. La competencia es buena porque te hace mejorar y te hace ser cada vez mejor escuela. De verdad, ¿cuántos de vosotros habéis pasado años y años en cursos en un instituto sin aprender nada? ¿Cuántos de vosotros recordáis lo que habéis aprendido? ¿Cuántos de vosotros habéis usado lo que habéis aprendido? ¿Cuántos de vosotros os ha sido útil en vuestra vida diaria lo que habéis aprendido? Muy pocas cosas. De verdad, la mayoría son irrelevantes. ¿O a cuántos de vosotros les ha cambiado la mente o les ha hecho un clic el cerebro gracias a algo que habéis aprendido en la escuela y realmente eso ha hecho que mejoréis como persona? Casos muy, muy reducidos y durante tantos años seguramente habrá un vídeo de un profesor que sí que se ha preocupado, pero es que son los menos. Todo el mundo sabe que son los menos. Evidentemente, hay gente con vocación en las escuelas públicas y que les gusta enseñar, pero son los menos y cuanto más subes, menos te encuentras. En las universidades, en las universidades, vamos, prácticamente ninguno. Lo más importante que veo yo en la escuela privada es que se educa de forma descentralizada. Cada escuela por separado da su currículo, da su manera de enseñar, enseña de una manera concreta y aprendes de una manera diferente. Entonces, si una escuela funciona y otra no, la que no funciona puede perfectamente imitar a la que funciona. Puedes mejorar. El momento en que estés centralizado se puede mejorar la educación. Muchos se creen que en la universidad privada o en la escuela privada lo que habrá es que se meterán las empresas a enseñar. No, no se va a meter Coca-Cola a enseñarte que tienes que beber Coca-Cola. La Coca-Cola no va a montar una escuela. Lo que sí que va, la escuela en sí ya es una empresa y no necesita depender de otra. Entonces, el interés de esa escuela no va a ser adoctrinarte para que consumas no sé qué. El interés de esa escuela va a ser prepararte lo mejor posible para que en tu vida diaria y en tu mundo laboral mejores. Porque así das ejemplo y más gente querrá ir a esa escuela. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a una academia de inglés? ¿Cuántos de vosotros habéis visto que la educación pública en inglés es, vamos, es ridícula? ¿Y cuántos de vosotros habéis aprendido realmente vamos, a hablar en inglés en una academia o en una aplicación del móvil quedando con gente de fuera o por internet o viendo películas o montándoslo por vosotros mismos que también la educación en casa también es muy importante y si una persona puede aprender más inglés viendo películas que existiendo en el instituto algo falla. También en la educación privada se aprende lo que tú quieres se aprende de la manera que tú quieres. El padre y el alumno puede elegir lo que quiere si quiere aprender más alemán si quiere aprender más chino si quiere aprender en el idioma que le apetezca por ejemplo es que esto si no quiere aprender geografía si no quiere aprender geología es que el alumno no tiene por qué aprender de todo eso es evidente ¿por qué dedicar tantas horas a geografía y aprendernos los ríos de España pudiendo aprender yo que sé programación o pudiendo aprender mil cosas más que hay mucho más importantes? Hay un problema que es el momento en que la gente ha aprendido ciertas cosas tiende a pensar que es más importante o más inteligente por el hecho de haberlas aprendido entonces tacha a los demás de ignorantes o no en función de si saben lo que ellos saben y creen que lo que ellos saben porque la autoridad porque el profesor se lo ha dicho ya es el conocimiento absoluto que es la falacia de autoridad sin embargo en una educación diversificada cada uno aprende sus cosas a su manera y no hay esta homogeneidad del pensamiento de que lo correcto es lo que nos han enseñado aquí lo incorrecto es lo que no nos han enseñado o lo que dice otra persona además de que me choca mucho que la educación estatal y homogénea siempre sea por edades no por intereses no por capacidad no simplemente es homogénea por edad y ya está y te ha tocado si naces en cierto año tus compañeros de clase van a ser estos y ya está aunque tengáis intereses diferentes aunque uno no preste atención aunque uno se desinterese la educación va a ser la misma para todos pese a que los intereses de las personas son increíblemente variados leí en un sitio que todas estas cosas del déficit de atención que si analizásemos realmente a adultos todos saldríamos con déficit de atención porque realmente que adulto ahora mismo podría estar seis horas diarias en un pupitre prestando atención sin hacer absolutamente nada más que prestar atención y encima de algo que no ha elegido de algo que no le interesa y de algo que no sabe muy bien por qué tiene que aprenderlo si ahora a cualquiera de nosotros nos pusieran en un aula con 30 personas más a estar seis horas estudiando historia del Congo los ríos de Japón lenguas precolombinas y dos asignaturas más pues de verdad que estaríamos con déficit de atención todos porque encima que no sería un día serían varios años lo que se consigue con esta homogeneidad y este centralismo en la educación es este supuesto déficit de atención y problemas incluso de bullying porque hay mucha gente que de tanto que se aburre o de no encajar o de tal porque no como no están mezclados por intereses lo que hace es bullying y no hay soluciones al bullying no puedes expulsar a una persona de un colegio y que no vuelva más simplemente esta persona no es apta para este colegio ¿por qué? porque tiene que haber porque suele ser la gente que recibe bullying la que abandona los institutos es es tremendo estoy hablando realmente de escuelas públicas y escuelas privadas también solo que estatalizadas la escuela pública en España está estatalizada el programa que tiene que seguir es estatal la manera de enseñar tiene que ser estatal siempre tiene que ser la misma estructura por edades por las características son las mismas así que realmente no hay mucha diferencia lo que habría que hacer no es privatizar el sistema educativo español sino liberarlo y liberalizarlo y que cada escuela haga lo suyo además cada vez es menos importante la escuela realmente ¿cuántos cursos hay online? ¿cuántas maneras de aprender cosas hay online? ¿cuántos cursos gratuitos? se puede aprender prácticamente de todo por no decir de todo en internet entonces cada vez va a hacer menos falta y además que la escuela como ya he dicho muchísimas veces es una manera de memorizar lo que podrías buscar con el móvil y parece que no avanza o avanza muy poco realmente en los exámenes ¿por qué no se pueden hacer con móvil? ¿por qué no se pueden hacer consultando internet? realmente tú en tu día a día tienes internet en el móvil tienes total acceso a toda la información nos pasamos años y años y años memorizando cosas que llevamos en el bolsillo sin embargo gracias a eso aprendemos muchísimo a obedecer a estar calladitos a no hacer absolutamente nada y a ser una herramienta más de la cadena de montaje para los que no sean tan radicales existe una solución mixta una solución que siempre siempre todo progre va a poner como ejemplo siempre parece ser que esta solución es la panacea que te defiende todo progre hasta que profundiza ¿cuál es la mejor educación según todos los progres y según todo el mundo de Europa? la finlandesa ¿cómo funciona la educación en Finlandia? la educación finlandesa está bastante liberalizada y funciona de una manera muy curiosa cada alcalde de cada ciudad elige al director de cada centro y este centro recibe X dinero por cada alumno que consiga atraer y ya está y el director tiene carta blanca para contratar de la manera que quiera y tiene carta blanca de enseñar lo que quiera entonces hay muchísimas escuelas especializadas en cosas muy diversas en Finlandia y esa es la educación que mejor éxito está teniendo y ya está simplemente es educación pública pero de gestión privada entonces las escuelas compiten entre sí las escuelas se publicitan hacen anuncios de las escuelas e intentan atraer clientela y por eso es una educación activa la gente se preocupa por conseguir algo se preocupa por enseñar y a la que un profesor no enseña y simplemente va y para recibir su sueldo se le echa esto no tendría tantos problemas utilitaristas pero sí que tendría el problema ético de que está financiado con robo con impuestos luego también hay otra manera de solucionar la imposición y la obligación a asistir a clase que sería el secuestro que analizado fríamente hay que reconocer que es un secuestro si te obligan a ir ciertas horas por la fuerza y no te puedes negar y en el momento que te negas va la policía y te lleva hay que ser honestos y admitir que es un secuestro de menores que sería el homeschooling la escuela en casa eso es permitir al alumno que no asista al colegio y que se eduque en casa y que sus padres o tutores o profesores particulares den todas la enseñanza que quieran de forma privada porque por ejemplo aquí en España estás obligado a matricular a tu hijo menor de 16 años en cualquier escuela pública o en una escuela privada certificada como que si queda el programa adecuado esta descentralización solucionaría muchísimos problemas de Vox de independentistas de progres que ahora mismo han hecho quieren sacar una ley para hacer que los niños de 6 años hagan juegos sexuales en la clase con desconocidos con los profesores con gente que no son sus padres para no sé muy bien por qué cosas de estas se solucionarían de un plumazo porque esto esto que acabo de decir lo quieren obligar en Navarra a todos los niños no en una escuela que se ha chiflado no a todos los niños cosas así simplemente si los padres quisieran eso ya mandarían allí a los hijos o nadie lo mandaría ahí y quedaría por hacer esa locura pero ya no habría ese adoctrinamiento catalán o ese adoctrinamiento nacionalista español o ese adoctrinamiento de muchos tipos y estoy pensando en hacer también una sección que sea adoctrinamiento cosas en las que nos han adoctrinado cosas de la escuela pública que son mentira como por ejemplo que gracias a las huelgas anarquistas tenemos una jornada de ocho horas y eso es bueno para nosotros o que la guerra civil americana fue porque Lincoln quería liberar a los esclavos o anécdotas graciosas también que ha difundido el estado como por ejemplo que las zanahorias son buenas para la vista que hay una historia muy buena detrás cosas así creo que estaría muy bien así que bueno me gustaría saber vuestra opinión así que dejadme en los comentarios si defendéis la escuela pública la escuela privada la escuela mixta que sería la finlandesa también recordarte que ahora tengo Patreon ahora tú puedes colaborar con todo esto tú puedes hacer todo esto posible puedes hacer que difunda mucho más que haga muchos más vídeos criticando las opiniones progress que difunda las buenas ideas y que llegue a más gente también si no puedes colaborar en Paypal así que muchas gracias por escucharme y nos vemos y nos vemos y nos vemos